Tiene tiempo que no empezaba un vlog, un tomas de drones, bastante tiempo Mejor sin cojín 12 y media de la mañana Y sí, me he levantado hace una hora, más o menos Y diréis, ¿por qué nos cuentas esto, Javi? Pues hoy, no sé qué título habré puesto, pero hoy quiero charlar, hablar con vosotros Sobre algo que yo creo que también es bueno Que nosotros como creadores os comuniquemos y os contemos De nuestra realidad, de nuestro día a día al final Al cabo, la cámara está un poco torcida Tengo un toque con estas cosas Bien, ¿por qué digo lo de las 12 y media? Os explico, ¿vale? Estos días que estoy aquí en Puerto realmente he bajado Porque quería descansar Quería desconectar Quería, bueno, tomarme mis vacaciones Aquí en casa Y la pregunta es, ¿lo estás consiguiendo? Sí y no Por ejemplo, os digo lo de las 12 y media Porque la primera sensación que he tenido yo al levantarme Hoy a las 11 y media, un viernes Porque ayer, obviamente, jueves, pues salí a cenar con mis amigos Tomamos algo después No nos acostamos a las 6 de la mañana Pero sí que salimos y hoy pues tenía el cuerpo que me pedía descansar Por eso me he levantado a las 11 y media Y es que la primera sensación que he tenido al levantarme a las 11 y media es de culpa Sí, de culpa Y es algo que me lleva pasando bastante, bastante tiempo No es de ahora, viene siendo habitual durante los últimos año, año y medio, casi dos Y diréis, ¿culpa de qué? Pues culpa de que tengo la sensación habitualmente de no estar haciendo lo suficiente Y es una sensación que desde que he dejado la manzana Y me dedico a hacer vídeos aquí y para otras personas Es decir, soy full creador de contenido Es una sensación que me viene bastante a menudo De no estás haciendo lo suficiente Sin embargo, cuando pienso eso digo Hostia, pero si es que no paro en todo el día O sea, no hay día Hoy, por ejemplo, que es un día de relax Que he dicho, vale, hoy, viernes, tranquilidad Pues grabo este vídeo Que para mí no es trabajo Realmente no me estresa hacer este vídeo Ni me resulta Pero grabo este vídeo Voy a grabar otros dos Voy a editar el del domingo Y voy a editar un podcast que tenemos para un cliente Y eso creo que es un buen reflejo de la realidad De mi realidad, ¿no? Un día de descanso, un día de relax Hago todas esas cosas Y ojo, para mí es día de relax O sea, yo voy a acabar el día relajado, tranquilo Con la sensación de haber hecho bastante, bastante poco Pero sí es cierto De hecho, desde que dejé la manzana, como sabéis Pues estoy bastante más tranquilo de lo que estaba antes De hecho, ya pues no tengo ningún tipo de mancha por la piel Ni nada que tenía antes O sea, que en ese sentido, genial Pero tengo esa sensación de no estar haciendo lo suficiente Cuando realmente creo que sí que lo estoy haciendo No sé si me explico Es una sensación extraña de decir Tendrías que hacer más Pero realmente creo que no doy para más Y realmente tampoco creo que te va a quedarlo Porque creo que, joder, estoy subiendo 3-4 vídeos a la semana No paro de trabajar Estoy desde las 8-9 de la mañana que me pongo Hasta 8-9, 10 de la noche A veces más incluso Pero es una sensación de decir Es una sensación rara Porque es como, al mismo tiempo sé que no puedo hacer más Y que creo que estoy haciendo suficiente Pero también tengo sensación de decir Hay momentos en los que hay algo externo o interno A mí que dice No es suficiente con lo que estás haciendo Y ese no es suficiente con lo que estás haciendo Provoca que aquellos días que intento tomarme de relax No sean tan de relax Y ojo, sí que descanso Pero creo que tendría que ser capaz de desconectar del todo De no hacer realmente nada Pero bueno, no sé Supongo que será aprendizaje, ¿no? Al final esto es como todo El tiempo y la experiencia Pues te dan dichas capacidades para ser consciente Y ser capaz de hacer ese tipo de cosas ¿No? Y ojo Ojo, eh Yo no me estoy quejando en ningún momento Soy súper feliz Me considero, ya sabéis Un afortunado de poder trabajar de lo que trabajo Pero bueno Creo que también está bien comunicar ese tipo de cosas Porque siempre veis casi la parte más positiva de todo Esto también es una parte de nuestro trabajo Y sabéis que yo en ese tipo de cosas Pues soy súper transparente E intento siempre comunicároslas A intentar que lo entendáis Para que también, pues, de vuelta me entendáis a mí Pero bueno Espero no haberme enrollado mucho Porque además hoy hay varias cosas que os quiero contar Esta que vais a ver ahora No es contar Sino que os la quiero enseñar A ver, ¿sabéis? Hostia, esta de la cámara un poco baja, eh Y de nuevo torcida Me cago en un tonto ¿Sabéis que? Y voy a decir, soy un friki No tanto Porque hay gente bastante más friki que yo Con el tema de las zapatillas Pero me encantan las zapatillas Y he conseguido un par de una edición Súper, súper especial Que además creo que ya no va a haber nunca más Son de Adidas Aunque ya sabéis que soy bastante, bastante de Nike O sea, no por nada Sino porque es, no sé Como marca, como empresa También el diseño lo tienen con sus prendas Con sus zapatillas Me llama más que el de Adidas Pero estas en concreto Para los que os gustan las zapatillas Ya sabéis cuáles son 3.50 Son unas Adidas Yeezy Mirad qué espectacular Es una colaboración de Adidas con Kanye West Bueno, ya no va a ser colaboración Porque realmente Estas han salido a la venta Justo porque Kanye West y Adidas Han roto relaciones Creo que Kanye West hizo unas declaraciones polémicas Y Adidas dijo Hasta aquí hemos llegado Y han sacado todos los modelos que tenían por vender A la venta a través de sorteo A través de Raffles Que se llaman Y bueno, pues yo tenía la suerte De que me han tocado unas Me han tocado comprarlas Ojo, no me ha tocado gratis Te toca el hecho de poder comprarlas Y bueno, pues aquí están Ahora, si os soy sincera Ahí me surge la duda De me las quiero Me las pongo como siempre O las guardo Y quizás dentro de un tiempo Valdrán mucho dinero Y las pueda revender A mayor precio Lo que pasa es que son Muy bonitas Es una zapatilla que yo siempre He tenido curiosidad Y he querido tener Ojo, eh Que no es que las he comprado por eso Sino porque me gustan O sea, siempre me han llamado Mucho la atención Las Yeezy Y encima es que las he pillado En color blanco O sea, es que son Qué barbaridad Y por último Y ya me callo Porque os estoy pegando Una pedazo de chapa Para empezar el vídeo Anuncio Hay un canal de Telegram Que lleva tiempo Un canal de Telegram Mío Que lleva tiempo Abierto Lo que pasa es que Os he ido dejando El anuncio Al final de varios vídeos Y solamente aquellos O aquellas Que habéis llegado hasta el final Sabíais que había un canal De Telegram Del canal de Youtube Os dejo en la descripción Del vídeo El enlace Al canal de Telegram Es el principio De algo que vendrá Muy pronto Que es una zona VIP O una comunidad VIP O algo así ¿Vale? Os voy a pedir Que dejéis en comentarios Porfa Qué es Lo que queríais O qué querríais Que hubiese En esta zona VIP Yo tengo varias ideas Ya lo comentaremos O hablaremos en otro vídeo Pero quiero saber También Qué queréis vosotros Y vosotras Así que porfa Dejadlo en los comentarios Yo ahora voy a hacer A trabajar un poco Soy un ancha El Ekaich cumpleaños Os digo una cosa El que mejor vive De toda la banda Es Ekaich Con mucha diferencia El cabrón Vamos Es increíble Lo bien que vive Es espectacular Así luego saca Las reflexiones En estanque de tormenta Es como nos va a reflexionar Sí, sí, sí El tío yo le digo Como Dios Qué maravilla El iPad Y Final Cut Me ha salido a correr ahora Pero Vamos a jugar al padel Me ha salido partito de padel Así que De maravilla Pero Se me dio poco La Insta360 Me la dejé En Girona Bueno Se la quedó Se la quedó Xavi María Porque la utilizamos Para una acción Y se me olvidó pedir Que me la deje En Girona Por cierto Me ha durado poco La duda Os quedáis aquí Chau 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 Chau